Cómo me apena el verte llorar, toma mi mano, séntela. Yo te protejo de cualquier cosa, no llores más, aquí estoy. Frágil tenés, dulce y sensual, quiero abrazarte y te protegeré. Esta fusión es mi rompible, no llores más, aquí estoy. En mi corazón tú vivirás, desde hoy será mi para siempre amor. En mi corazón no importa qué dirán, dentro de mí estarás siempre. No pueden entender nuestro sentir, ni confiarán en nuestro proceder. Sé que hay diferencias más por dentro, somos iguales tú y yo. En mi corazón tú vivirás. Desde hoy será mi para siempre amor. No escuches ya más, que pueden saber, si nos queremos mañana y hoy entenderán. No sé, tal vez el destino te hará pensar. Más la soledad tendrás que aguantar, entenderán. Lo sé, tal vez el destino te hará pensar. Lo sé, lo haremos muy juntos, pues en mi corazón. No sé, tal vez el destino te hará pensar. No sé, tal vez el destino te hará pensar. Tú en mi corazón, sin mí corazón, no importa qué dirán, no sufras más. Dentro de mí estarás, estarás siempre, siempre. Siempre, aquí siempre, a la fiesta de siempre, siempre y por siempre. Solo mira a tu lado, solo mira a tu lado, solo mira a tu lado, yo estaré siempre. Gracias por ver el video.